¡Ay! ¿Qué es todo ese alboroto? Hola. Ah, ¿qué? No, ah, ah, eh, eh. ¿Y ese pare? ¿Qué? ¿No pasar? Ah, ¿de quién es esto? Este es mi jardín. Derribaron toda mi cerca. Pero, ¿qué? ¿Rojo? Se ve igualito. Él hizo esto. Hizo su casa frente a... ¿Qué estás haciendo? Hola, naranja. Mira, Rojo hizo esto. ¿Qué? ¿Frente a mi casa? Bueno, creo que fue Rojo... ¿Tramito de permiso? ¿Qué hacen? Mira, Púrpura, Rojo hizo su casa frente a mi jardín. Bueno, la verdad está frente al jardín de todos. La verdad es genial. Sí, me gusta. No, no es genial. Es un diseño moderno. ¡Abre! ¡Abre! ¡Oye! ¡Amigo Siris! ¡Hola! ¿Es mi mamá? ¡No! ¡Escuchen! Lo siento, es muy repentino. Quería construir una casa. No tenía una residencia. No, no, Rojo, no. Hiciste tu casa frente a mi jardín. Debes irte. ¡Frente a mi jardín! Bueno, Azul, pero... ¿En dónde más puedo construirla? No hay un espacio. ¡Pasen a mi cuchitril! Eh, espantaste a Púrpura. Estábamos por disfrutar de un increíble cerdo rostizado. Hecho a la perfección. Rojo, ¿qué es eso? Es un Funko Pop. Yo lo hice. Es un Funko de rojo. ¡Míralo! Le digo mini-mi-mi-mi-mi. ¿Es un pequeño rojo bebé? Mi mamá. Y tienes un perro. ¿Cómo se llama, Brutus? Ah, es mi perrito rojo. No le di nombre. ¿Por qué me mira? Creo que le pareces un gato. ¡Estoy bueno con los perros! ¡Otra a los gatos! ¡Rojo! ¿Qué les parece? No, no, no. No se distraigan. Derriba la casa. ¿Qué? La demoleré. Me convertiré en dragón para quemarla. ¡No puedes! Pagué mucho por el terreno. ¡Mi madre! ¡Estoy pisando! No harás nada. Y si lo haces, iré a la corte. ¡Búrpura! ¡Largo! ¡Te hizo pedazos! Oye, oh, qué buen salto. Me llevaré a mamá. ¿Qué? ¡No! Nos vamos. Chicos, si rojo no se mudará, hay que mudarnos y hacer nuestras propias casas. ¡Oh, qué genial! Sí, sí, yo haré la mejor. ¡Podemos hacerlas como nosotros! ¡Oh, claro que sí! Bien, oigan, entremos al bosque de Minecraft, hagamos las casas y viviremos en ellas. ¡Lejos de rojo! ¡Oh, podemos dejar Mundo Raro! ¡Oh, es una gran idea! ¡Así haremos que se vaya! ¡Claro que sí! ¿Qué haces, Púrpura? Eh, me llevaré a mamá. Eh, ¿está bien? ¡Oigan, tontos! ¡Fuera de mi propiedad! Sí, rojo. Adiós, anciano. Bien, vamos, chicos. Construyamos las casas iris en Minecraft. ¡Miren este! ¡Oh, es perfecto! ¡Vamos a construir las casas iris! ¡Azul, esto es enorme! Sí, echaré un vistazo. Creo que haré mi casa justo aquí. ¡Oh, sí! ¡Oye! ¡Verdedor! A un lado. ¿Por qué tardaste tanto? Oh, verde, ni tienes. ¿Vas a construir en el centro? ¡Sí! Será una casa muy alta y será genial. Ah, sí, qué bien. Eh, ¿Naranja está por allá? Bueno. ¡Este lugar me gusta! ¡Claro que sí! Eh, oh, ¿saben? Tengo una gran idea para una casa. Pero, chicos, podemos construir de cualquier forma. Tomé algo de laboratorio de rojo. Oh, miren esto. Es la vara de modo creativo. Oh, a ver, hagamos trampa. Puede hacer locuras. De hecho, no sé qué puede hacer. Ahora podemos traer bloques infinitos. Aquí vamos. Tres, dos, uno. Oh, podemos, ahora podemos volar. ¡Esto es genial! Lo sé, voy a construir. ¿Cómo uso esto? ¡Me ayuda! Verde no debería volar, pero... Bueno, empecemos a construir. Mi cabeza está un poco aplastada, ¿me entienden? Tengo que hacerla más grande. Soy algo redondo. ¿Ven que no soy un cuadrado perfecto? Soy redondo. Ah, cielos. Luego haré la corona. Voy a tratar de mejorar todo. Está quedando muy bien. Mírenlo, chicos. Incluso tiene mi ojo botón. Sí, soy tuerto. No dejaré que los amigos iris vean esto. Será una sorpresa. Oye, a ver, ¿de qué haces? ¡Tarín, Nosted! ¿Qué? ¿Qué? Oye, qué grosero. También traje una estatua de mí. Está posando para ver... Para ver... Ya saben cómo me veo. Es un poco difícil construir así, pero... Mi cara... La sonrisa. Debo arreglarla porque luce constipado. Como si le doliera la panza. No sé. No puedo creerlo. Miren, chicos. Es tan hermoso. Hice mi corona. Hice mis ojos. ¡Miren la boca! ¡Oh, tiene... ¿Noranja qué? ¡Tú! ¡Una pequeña distracción! ¡Tú no deberías tener modo creativo! ¡Como arma de destrucción tendrás dinamita sin fin! ¡Vamos, amigo! ¡Bien! ¿Una tregua? ¡Ay, mentes! ¡Ah, sí! ¡Sí, tregua! ¡Bien! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Diviértete! ¿Podemos hacer una tregua? Guardaré esto para después. Haré que me las pagué. ¡He terminado! Pero no dejaré que vean cómo es por dentro. Pero... ¡Oh, la Casa Azul es la mejor de todas! ¿Naranja, estás aquí? ¡Oh, sí! ¡Hola, Verde! ¡Mira! ¡Oye! ¡Hola, chicos! ¿Qué hiciste, Verde? ¡Es una sorpresa para después! ¡No puede ver! ¿Qué? ¡Oh, es un muro gigante! ¡Ahí está la Casa de Naranja! ¡Vayamos a verla! ¡Está bien! ¡De seguro apestará! ¡Todos en el piso! ¡No vuelen! ¿Qué? ¡Adelante! ¡Ah, más vale que no sea la boca de un cocodrilo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí, así es! ¿Tienes un búnker subterráneo? ¡Qué genial! ¡Ah, puedo sentarme, ver televisión! ¿Quieres una bebida, Don Azul? ¿Un chocolate? Llevo horas esperando. ¡Cielos! Voy a pedir un doble choco-chocolate con chispas, por favor. ¿Chocolate caliente? ¿Qué tal una Coca-Cola? Yo... ¡Toma! ¡Una Coca-Cola! Quiero una malteada para allá. ¡Ya no hay! ¡Y aquí está el Serup Gamer! ¡Sí, es genial! ¡Me gusta! ¡Qué loco! Bueno, espectadores, deben comentar abajo. Naranja, verde, púrpura o azul. Quien tenga la mejor casa. Y también rojo. Si les gustó su casa del principio, ¡salgan de la boca del cocodrilo! ¡Vamos! ¡Miren esa boca! ¡Es igualita! Sí que sí. Sí, es igualita. ¡Ahora yo! ¡Vengan! Púrpura. ¿Esto es blanco? ¿Quieres? No. Yo hice... ejercicio. Cielos, pareces un lego. ¿Por qué es atieso? ¿Está posando en té? ¿Qué pasa, púrpura? Dale vida. ¡Subiremos a un pañal! Esto es asqueroso. ¡Para el agujero! Ya subí. ¿Qué? Bueno... No está... decorado. Oye, fíjate. Estoy en el baño. ¿Qué? ¿Qué haces, púrpura? Este lugar es... Un asco. Vamos. ¡Solveramente! ¡Solveramente! Sí, me siento mal por ti. Vives en un... Esto me da claustrofobia. Es que... Vivo en las ventilas. Es lo mío. Es un apartamento de Nueva York. Es muy pequeño. Es mi reino. La rima está peor. De California. Ay, Dios. Vaya, sin ventanas. Esto parece un loquero. Es una casa mejor. Yo suelo pasar en las ventilas, pero... ¡Quiero aire! ¡Yo también! Sí, quiero salir. Bueno. Vean, púrpura. Y en fin. Ahora, yo digo que veamos la casa de verbo. ¡Sí, muy bien! ¿Están preparados? ¡Nena! ¡Esto será genial! ¡Muéstranos! ¡Qué emoción! ¿Qué será? ¡Tres, dos, uno! ¡Tarán! ¿Qué opinan? ¿Qué es? Bueno, soy yo de cabeza. ¿Por qué es amarillo? ¿Por qué es amarillo? Rojo me dio los bloques. ¿De qué hablan? Ay, Dios. Vaya, Rojo te dio bloques amarillos. ¡No! ¡Tengan la puerta, es verde! Eso es cruel. Es porque soy ciego. Chicos, verde no ganará. ¿Qué les parece? Es muy cálida, ¿verdad? Esto parece de un vagabundo. Genial, ¿no? ¿No? Sí, 10 de 10, verde. ¡Ay, hay fuego! Sí, en la noche nos abriga al señor gusano y a mí. Bueno, vieron la casa de naranja. Vieron la de verde y ahora la de púrpura. Yo digo que voten si quieren o esperen al ganador. Vengan a la casa de azul. No hace falta, azul. Voy a ganar. Los ojos son muy parecidos. ¿Me gusta la baba? Sí. No puedo de verde, así que puntos menos. No, no, no te pegues. Y tenemos un balcón atrás, pero es hora de entrar. ¡No tiene puerta! ¡Qué tonta casa! Está, está justo aquí. ¿Qué? ¡Pum, pum, pum! ¿Qué? ¡Puerta oculta! No tan oculta. Hay una placa, pero... Pero entiendo. ¡Guau, es un perro! Es un gato. En fin. Sí, por aquí está la televisión. Sí, aquí está un poco lleno. Me subí. Me subí, nena. ¡Bájate de mi refri! ¿Qué haces? ¿Bien, chicos? Subimos al segundo piso. Mi casa tiene tres pisos. Cuenta como una mansión. ¿Púrpura, pusiste ventilas? ¿Pero qué? No. ¡Púrpura! Para nada. Hay una linda vista. Solo yo puse ventana. ¿Vista de qué? ¿Un árbol? ¡Qué desquiciado! ¡Pone ventanas! Esto es sobre la lleva. Podrían atacarte. Sí, pero... Hay una montaña. Vengan a la habitación principal. ¡Bain, bain! ¿Esto? Sí. Aquí está la baba. ¡Dance, dance! ¿Tienes una estación de Dance Dance? ¡Qué genial! Algún día planeo hacer otra estación de juegos ahí, pero no tengo dinero. Lo gasté todo en la casa. Es el balcón. No es una linda vista. Son árboles. ¿De qué hablas? Hay árboles, montañas... Mira, hay una montaña. Pagarían millones por esto. Sí, sí, pero mi casa es mejor. Bueno, ya vieron todas las casas. Deben comentar su favorita. ¡Voten por mí! ¡Tengo galletitas! ¡Pierda! ¡Tengo galletitas! ¡Púrpura! ¡Deja mi casa! ¡No! ¡Oye! ¡Eh, eh, eh! ¡Piérdete! ¡Comenten cuál es la mejor casa de los Amigo Iris! ¡Oh!